Un bolo potente que evidencia la gravedad de la crisis en el sistema de salud. Los hospitales están pasando por un fin de año muy complejo, no está asegurado ni siquiera que tengan los recursos para llegar al fin del año. Este viernes, tres ex ministros de salud se sumaron a las peticiones urgentes de mejoras en el presupuesto. Ayer estuve en el hospital Van Buren y realmente están con el agua al cuello. Yo creo que aquí tenemos que trabajar todos en conjunto, por el bien de la población. No estamos para más declaraciones de buenas intenciones. Los chilenos no nos merecemos ni seguir haciendo auditoría, ni seguir haciendo evaluaciones. Hoy día se necesitan políticas públicas concretas. A solo días de que se vuelva a discutir el ya rechazado corazón del presupuesto en salud en la Cámara de Diputados, regresamos al hospital San Borja, donde estas imágenes evidenciaron la crisis. Hoy más armados pudimos recorrer sus pasillos y hablamos con los funcionarios. Un hospital que atienda a más de 1.400.000 personas y que enfrenta un desafío continuo desde el incendio de 2020 que destruyó el centro de diagnóstico y tratamiento. Si bien esta es un área ambulatoria que nos permite atender, no es lo mismo que tener un hospital como corresponde, tener ya construida un moderno centro de diagnóstico y tratamiento que nos permita de esta forma entregar una atención digna y oportuna y de calidad a nuestros usuarios y también espacios para nuestros funcionarios. No solo deben ocuparse de la continuidad de la atención en espacios modulares, la reconstrucción de un área sin estrada, sino también cómo mantener operativa una torre que data del año 70. El desgaste de las instalaciones es evidente. El principal problema que enfrenta este hospital es de infraestructura. Hoy por hoy San Borja está en un estado crítico. La base medular de un hospital como es el tema eléctrico y lo que es el tema de cañerías es lo que no hemos podido resolver. Por mucho que nosotros queramos que las gestiones sean para ayer, si yo no tengo plata, no puedo solucionar nada. Y ese es el principal problema que estamos teniendo hoy. En octubre, una filtración en la zona residencial de la Torre Central dejó en evidencia el estado crítico de las cañerías. El hospital trabaja en el cambio completo de las cañerías en todos los pisos, arreglos que durarán cerca de siete meses. Si bien la continuidad del servicio se ha mantenido, es un dolor de cabeza para los usuarios. Este no es un hospital clínico, este es un callinero. Indigno, más que indigno, es aberrante. Este hospital es muy bueno, tiene muy buen profesional, pero no tiene insumos, escasea todo. Los presupuestos que tienen salud nunca es suficiente. Nosotros en este momento nos encontramos con una ejecución del 95% del total de nuestro marco presupuestario. Si bien no hay falta de insumos, los funcionarios dicen estar limitados. Los parches avanzados o más caros, por decirlo así, tengo que pensarlo mucho. Si en ese paciente lo tengo que colocar, tengo 10 parches y tengo 15 pacientes. El llamado es claro. Mayores recursos para mejorar la infraestructura de los hospitales y brindar la atención digna que merecen los usuarios. La única forma para seguir en pie.